Buenas tardes, las niñas y las niñas y cuando acabé que te lo hacía volviendo a hacer tus... Este video se acerca del nuevo cake que no tenemos idea. Los nuevos dudívoros. Hola amigos nutriciosos, estoy súper contenta porque Joanita aceptó la invitación para venir a cocinar, bueno, cocinar entre comillas porque vamos a hacer una receta cruda. No, gracias por tu invitación, Diana. Ay, qué alegría tenerte a ti ya, Dieguito, allá atrás de cámaras. Estamos muy felices porque hoy vamos a hacer una receta y una torta deliciosa, vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces los ingredientes son 5 tazas de la fibra de la remolacha, así es que ustedes pueden hacer el jugo de remolacha y guardan la pulpa, no la botan. Con la pulpa vamos a hacer el cake. La torta. Tenemos también 2 tazas de los higos o brevas que hemos puesto en remojo, una taza de uvas pasas, media taza de dátiles, también remojados, un palito de vainilla, una pizca de canela y una cucharada de caro. Caro es un sustituto para el chocolate, es muy saludable. Y ahora Joanita les va a decir los ingredientes para la cobertura. Bueno, entonces tenemos también un palito de vainilla, una copita de agua de rosas, tres tazas de nueces de macadamia, una pizquita de vainilla. Canela. Perdón, canela. Una taza y media de dátiles y tres tazas de agua de coco. Pueden comprar el agua de coco así en cajita. Si la tienen natural, pues el coco fresco, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, ahora entonces vamos a preparar nuestra torta cruda de, el nombre es Terciopelo Rojo Cake de Remolacha. Bueno, vamos a necesitar un procesador de alimentos en el que vamos a poner, vamos a ir poniendo la remolacha. Aquí vamos a mezclar parte de los ingredientes, o sea, los que van a ser la parte del cake y luego Joanita va a ser la parte de la cobertura. Vamos a ver cómo me queda. Y yo creo que Diego va a ser el degustador, ¿no? Sí. Me dice que la remolacha era muy buena, que la mamá se la daba cuando pequeñito, por eso creció tanto y quedó tan lindo. Es muy nutritiva. Además la fibra que aquí estamos aprovechando también es excelente para la digestión y bueno, aprovechamos el hierro y todos los beneficios de la remolacha. Vamos a poner ahora parte de los higos o las, en Colombia le llamamos a esta las brevas. que han sido remojadas. ¿Por qué más suaves? Más suaves. Vamos a poner uvas. No, puedes ir mezclando todo de a poco, no necesariamente tiene que ser completo acá, ¿cierto? Ajá, de a poquito. Vamos mezclando de a poco hasta que quede todo bien mezclado. Entonces ponemos las uvas, parte de las uvas y los dátiles. Estos son un poquito pegajosos y como están como remojados, y también vamos a poner aquí el palito de vainilla. Vamos a poner un pedacito. Y le ponemos también una cucharada de carob. El carob es un sustituto del chocolate y su nombre en español es algarroba. Ah, en la pizca de canela. Entonces vamos a procesar esto. Bueno, ya terminamos de procesar la remolacha. Ahora vamos a listar, a procesar los ingredientes para la cobertura. Joanita, vamos a poner acá primero las tres tazas de agua de coco. Vamos a poner el vanilla bean, el palito de vainilla, solamente como una pulgada. Y el agua de rosas. El agua de rosas. Es una copita de agua de rosas. Y los dátiles con esta cucharada. Que son previamente remojados. Esa agua de rosas huele riquísima. Eso le va a dar un toque como hindú o como mediterráneo a esta torta cruda. Y la vainilla también. Y ni se diga el caro. El sabor a chocolate, que no es chocolate, porque el chocolate es como... Bueno, ahora vamos con la macadamia. Vamos a poner las nueces de macadamia. Son tres tazas de nueces de macadamia. Así es que esto es un alimento riquísimo en proteína y grasas saludables para el corazón y para el cerebro. Ustedes saben que el cerebro está formado en gran proporción de grasas. Y esas son las grasas buenas para el cerebro. Muy saludable. Bueno, y por último, le vamos a poner una pizca de canela. Ya. Ahora, te cedo la licuadora para que tú proceses esto. Aquí está la tapa. Y ¿dónde está la otra? Aquí. Bueno, nos resultó mejor la licuadora que el otro procesador, ¿no? Así. Sí. Es mejor hacerlo en la licuadora si tiene una licuadora potente o un procesador que tenga con qué empujar. Bueno, y ahora acá. ¿Así? Sí. Entonces, le hacemos acá. Y ahí tú le vas subiendo la velocidad hasta que se va haciendo como una crema. Y ahora le ponemos toda la fuerza. Bueno, ya tenemos la cobertura. para nuestra torta cruda. Y ahora vamos a necesitar un molde que se pueda abrir por el lado. Ahora vamos a poner una capa de esta mezcla que hemos hecho con la remolacha y una capa de la cobertura. ¿Me puedes poner, por favor, un poquito de esta remolacha? Yo la voy esparciendo. ¿Sí? Ajá. Te ayudo a sacarla porque está bien pegajosa. Tenemos que poner, hacer como una combinación de capas. Si quieren al molde se le puede poner un poquito de aceite de coco para que no se vaya a pegar. Y esto está riquísimo, súper, tiene muchas calorías, claro, pero también es nutrición densa. mucha nutrición. Haz una tomita acá cerca, papi. Estoy bien, aquí en la horilla. Creo que con esto. ¿Mucho? Ya. Entonces esta la esparcimos bien. Así. Les ponemos una capa de esta. Bueno, ¿y cómo crudo? O sea, ¿no la pones al horno o nada? ¿Así? ¿Y cómo la vamos a meter? A la nevera. La vamos a meter a la nevera. Hemos puesto una capa de remolacha, una capa de este batido de nueces de macadamia, otra de remolacha, y por último vamos a poner otra capa de el batido de nueces. Una capa gruesa de esto y lo vamos a llevar a la nevera. Queridos amigos, ustedes no se imaginan la delicia de este, de esta torta. Cuando ustedes lo hagan en su casa también les va a encantar. Así es que ahora a la nevera. Nos vemos en 40 minutos. Entonces ahora vamos a desmoldar esta torta fría y torta cruda. Es para nuestros amigos Carol y Pablo que acaban de cumplir años hace poquito de estos días. Espero que les guste. Especial para ellos. Especialísima. Hemos estado trabajando toda la tarde. Solamente que esperamos que esto abra. Entonces ahora le vamos a dar una pasadita con la cobertura por los lados, decorándola lo más posible. Bueno, le hemos puesto un poquito de la mezcla de bits arriba para decorar. Y ahora ya está lista para probar. Así es que vamos a partir un pedacito para los compañeros de esta roo torta. Es una torta cruda, Pablito. Es una torta cruda, Pablito. Y esto también. Carol, espero que te guste, Pablito. Yo creo que, por supuesto, no. Seguro que sí. Viene de buenas manos. Algo muy saludable. Demasiado saludable. Muy rico. ¡Mmm, Pablito! Excelente. Y la cremita. Y ahora queremos saber de qué es. Ahora tiene que ir muy rico. Ahora todos vamos a comer. Mi palabra. No, no, no. Vamos a comer para los grupos. En los últimos tiempos cuando la mamá le daba de COVID, ahora tiene una mejor presentación. Más disfrazada la rebolacha. Mira el resultado de... ¿Cómo creció? El resultado de la rebolacha. Y bueno, eso fue todo. Nos encantó. Riquísima. Está buena para que la practiquen en sus casas. Bye. ¡Mmm, Pablito! ¡Mmm, Pablito! ¡Mmm, Pablito! ¡Mmm, Pablito!